cómo están mis amigos aquí les tengo un sencillo vídeo no se les olvide suscribirse dale like activa la campanita para seguir haciendo esto con mucho gusto aquí quiero explicar quiero mostrarles lo que significa cargar demasiado algún circuito COCODRAE nos da esta ventaja de mostrarnos componentes reales la corriente es posible máximo de un amperio es el que nos indica aquí máximo tiene capacidad para un amperio entonces quiere decir que si la corriente excede un amperio pues el fusible se va a dañar y eso sucede con frecuencia en algunos lugares en una casa que nos salga mucho con muchas cosas aquí prende bien él nos va a mostrar mire 9 voltios 481 miliamperios todavía está dentro del rango siguiendo éste voy a tener también los 9 voltios aquí se suman las dos corrientes luego la corriente que hay aquí es 972 miliamperios ya casi llega al amperio si agregamos obviamente el siguiente bombillón la corriente se va a exceder y que va a suceder si el fusible se revienta y démoslo evidentemente se nos revienta el fusible porque la corriente excedió aquí tenemos la posibilidad de repararlo fácilmente ya que ya no se quitó otra vez funcionando pero esto nos ayuda a entender cómo los fusibles protegen los circuitos si no existiera el posible pues seguramente podríamos dañar la batería dado que la batería no soporta también que le saquen demasiada corriente porque ella hasta inclusive pudiera explotar lo mismo sucede con todos los circuitos debe tener su protección posible que evita que excedamos en el consumo de corriente en un circuito para no dañar me gusta mucho y esta manera como cocodrime muestra los componentes reales es un parado obviamente cuestiones didácticas muy chéveres muy interesantes no se les olvide suscribirse darle like activa la campanita darle las gracias todo lo que puedan hacer si les sirve les agradezco mucho hasta luego